Oh, ¿vas para el tercero? Ok, dale. Yo entro detrás de ti, yo entro detrás de ti. No vi nadie. Oh, arriba. Si quieres le voy por afuera, ok? Voy por afuera yo. Si, alguien entró por aquí porque está abierta el... Si. Si. Voy subiendo la grada. Voy luz encendida. Pero limpio aquí. Quizás está aquí. Si, ahí está. Se lo cubre. Se lo cubre. Cierre.